Hola amigos, en este vídeo vamos a realizar el experimento conocido como bola de aceite ingrávida o también llamado planeta de aceite. Vamos a jugar con las densidades de tres sustancias. En primer lugar tenemos el aceite cuya densidad es 0,916 gramos mililitro, agua cuya densidad es un gramo por mililitro y alcohol de 96 grados, que este tiene una densidad de 0,789 gramos por mililitro. Como veis la densidad del aceite es intermedia entre la densidad del agua y la del alcohol y lo que vamos a hacer es jugar con estos dos componentes para conseguir una densidad muy parecida a la del aceite y en ese momento se va a formar una esfera de aceite. Se va a formar una esfera de aceite porque la forma esférica es la que menos energía requiere para empaquetar toda esa sustancia y se va a quedar flotando dentro de la disolución debido a que la densidad de la disolución es la misma de forma aproximada que la del aceite y por lo tanto según el principio de Arquímedes que nos dice que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, ese empuje la va a mantener flotando a media altura. Bien, necesitamos un pequeño recipiente donde vamos a poner el aceite. Con esto será suficiente. Dentro de este recipiente para que no flote al añadir el alcohol vamos a colocar esta pequeña tuerca, vale, que le va a proporcionar un peso extra. Bien, ahora con ayuda de estas pinzas colocamos este pequeño recipiente dentro del vaso, en el centro. Como ves ahí. Una vez que lo tenemos bien colocado en el centro, vamos a ir añadiendo alcohol hasta cubrir el recipiente y el aceite. Lo vamos a ir añadiendo poco a poco y por las paredes. Bien, aquí vemos que ya ha cubierto perfectamente el recipiente y el aceite. Y ahora vamos a ir añadiendo agua muy suavemente y también deslizándolo por las paredes. En este momento el alcohol tiene una densidad de 0,789 gramos mililitros y el aceite 0,916 gramos mililitros. Por lo tanto, el aceite es más pesado que el alcohol y por eso se queda bajo, vale. Si fuera al revés, por ejemplo, si hubiéramos puesto agua, como todos sabéis, el aceite flotaría sobre el agua. Vamos a empezar a añadir agua muy poco a poco. ¿Qué estoy haciendo al añadir agua? Pues, si la densidad del alcohol es de 0,789 y la del agua es de 1 gramo por mililitro, lo que estoy haciendo es aumentar la densidad de la disolución hasta que llegue un momento que esa densidad sea similar o igual a la del aceite, que recordemos que era 0,916 gramos mililitros y en ese momento el aceite comenzará a flotar. Si os fijáis, por algunos puntos el aceite ya se va levantando poco a poco. Le queda muy poco para empezar. Y fijaros, aquí se ha levantado una gota de aceite, pero está flotando sobre el líquido. ¿Cómo podemos hacer que baje ligeramente? Añadiendo un poquito de alcohol. Al añadirle el alcohol, lo que voy haciendo es, jugando con la densidad del líquido, la voy disminuyendo con el alcohol y, por lo tanto, la esfera de aceite baja. En esta imagen podéis ver que tenemos dos planetas de aceite formados y que los tenemos bastante más cerca de la superficie que del fondo. ¿Cómo haríamos para bajar todavía más abajo estas esferas de aceite? Pues añadiendo alcohol a la disolución. De esa manera lo que estamos haciendo es rebajar la densidad de la disolución y el aceite se va más abajo. Voy a añadir otro poquito de alcohol. Fijaros cómo se mueven las dos esferas. Tenemos también una pequeña flotando entre medias. Y esta ha bajado más que la otra. Voy a seguir añadiendo otro poco de alcohol. A ver qué pasa. Fijaros cómo van bajando. Veis, lo que he hecho es rebajar la densidad de la disolución y las esferas se mantienen flotando a menor altura. Bueno amigos, fijaros, cuando ya estaba terminando de hacer la grabación, de repente se ha levantado otra gota de aceite del vaso y ahora tenemos tres planetas. Ahí los podéis ver. Perfectamente separados. Y con su forma esférica. Bien, ahora que tengo tres planetas de aceite, voy a repetir el experimento para ver cómo suben y cómo bajan en función de la densidad. Añadimos agua. Fijaros cómo se mueven con el flujo del agua. Son arrastrados. Fijaros, y suben hacia la superficie. Vale, voy a moverlo un poco para que se desprende la pared. Veis, fijaros que suben a la superficie. Ahora voy a añadir alcohol. De esa manera lo que hago es rebajar otra vez la densidad y los planetas van a bajar. Podemos agitar la disolución para ver cómo se mueven. Fijaros. Bueno amigos, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.